La alimentación es una parte importante del tratamiento contra el cáncer. Comer los alimentos adecuados durante y después del tratamiento puede ayudar a que se sientan mejor y más fuertes. Cuando usted está saludable, consumir suficiente alimentos para obtener los nutrientes y calorías que necesita no representa un problema normalmente. Recordemos que la nutrición oncológica es muy importante para estos pacientes, ¿verdad? Porque nosotros podemos prácticamente prevenir diferentes tipos de cáncer, sobre todo el cáncer de colon, el cáncer de próstata en el caso de los varones y sobre todo el cáncer de mama, ya que estamos en el mes de la prevención del cáncer, ¿verdad? Recordemos que la alimentación, el consumo de agua, la falta de ejercicio también influye mucho en estos tipos de cáncer. Entonces, es muy importante, por ejemplo, el consumo de ciertos alimentos como la cebolla morada, como la cúrcuma, el jengibre, los alimentos ricos en fibra, como por ejemplo los cereales integrales que a veces los omitimos y en lugar de los azúcares refinados como por ejemplo la galletita, los caramelitos, las bebidas cola, las bebidas alcohólicas incluso, estos nos pueden ocasionar problemas de cáncer. Entonces, a aquellas pacientes que ya son oncológicas, lo ideal es disminuirlo. En cuanto a lo que es el cáncer de mama, lo podemos evitar, sobre todo si aquellas mujeres que están embarazadas pueden dar de mamar. Entonces, el dar de lactar a nuestro chiquito nos puede ayudar en el futuro a que prevengamos el cáncer de mama. El sobrepeso, es muy importante que nosotros mantengamos el peso adecuado porque esto nos va a ayudar a prevenir también más adelante. La mayoría de los guías nutricionales resaltan la importancia de un alto consumo de verduras, frutas y productos de granos enteros. De igual forma, se indica limitar la cantidad de carnes rojas que comas, especialmente las carnes procesadas o que tienen un alto contenido de grasa. Reducir el consumo de grasa, azúcar, alcohol y sal, así como mantener un peso saludable. La cebolla morada es muy importante, ¿verdad? Consumir alimentos ricos en, por ejemplo, proteínas, pero estas proteínas deben de ser magras. Uno de los alimentos que se ha asociado con el cáncer, sobre todo de colon, es la carne roja. Entonces, si la vamos a consumir, que sea en pocas cantidades, no muy frecuente y sobre todo que sea magra, ¿verdad? Y porciones adecuadas. Es importante tomar en cuenta esto, las porciones. Es muy importante que en el plato vaya calidad y no cantidad. Entonces, podemos recordarles que yo les había explicado que en la palma de la mano está nuestra porción. A veces hay manos más grandecitas o manos más pequeñas. Entonces, en crudo es esta porción, ¿verdad? Nosotros cortamos la carne en crudo, pero ya cocinada nos va a quedar esta porción, que es exactamente la palma de la mano, grosor del dedo chiquito, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta, sobre todo en cuanto a las proteínas y sobre todo en cuanto a las carnes. Para Noticias 12, Nora González. Gracias.